Muy bien, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestras sesiones de biología. En esta oportunidad estamos trabajando lo que es la sangre, ya, esa sustancia tan importante para la vida. Vamos a continuar ahora y leer esta lectura que está referente al tema. Ya, muy bien. Todos también con sus libritos, siguiendo la lectura. Lectura dice, el trasplante de médula ósea puede curar completa o parcialmente su enfermedad. Generalmente es el cáncer, ya. Si el trasplante funciona, usted puede regresar a la mayoría de las actividades normales. Tan pronto como se sienta bien. Generalmente lleva hasta un año recuperarse por completo. Las complicaciones o la insuficiencia del trasplante de médula ósea puede llevar a la muerte. Autotrasplante de médula ósea. Auto significa uno mismo. Las células madres se toman de uno mismo antes de recibir tratamiento de radioterapia o quimioterapia. En altas dosis y se almacenan en un congelador, crío, preservación. Después de realizar la radioterapia o quimioterapia en altas dosis, las células madres se colocan de nuevo en el cuerpo para agregarlas a las células sanguíneas normales. Esto se llama trasplante de rescate. Alotrasplante de médula ósea. Aló significa otro. Las células madres se extraen de otra persona que se llama donante. La mayoría de las veces, el donante debe ser al menos parcialmente compatible a términos genéticos. Se hacen exámenes de sangre especialmente para determinar si un donante es compatible con usted. Un hermano tiene mayor probabilidad de ser buen donante compatible. Sin embargo, a veces los padres, los hijos y otros parientes pueden ser donantes compatibles. Los donantes que no tienen parentesco con usted se pueden encontrar a través de los registros nacionales de médula ósea. Las células madres se toman del cordón umbilical de un bebé recién nacido inmediatamente después del parto. Dichas células se guardan hasta que se necesiten para un trasplante. Las células de la sangre, del cordón umbilical, son tan inmaduras que hay menos necesidad de compatibilidad. A ver, ¿de qué trata nuestra lectura? ¿Quién me podría decir? ¿De qué es lo que está hablando? ¿De qué es lo que está hablando? De la médula ósea. De la médula ósea. ¿Y dónde encontramos médula ósea? En el cordón umbilical. Ya, en el cordón umbilical, ahí encontramos las células madres. La médula ósea, miren esta estructura, ¿ven? ¿A qué se parece esta estructura? ¿Qué es? La cintura. Es el hueso. El hueso de las piernas. El hueso de las piernas. El hueso de nuestras, generalmente de las piernas. Ustedes han escuchado cuando la mamá va a comprar al mercado, dice, yo voy a comprar huesos de manzana. Y esos huesos de manzana, al centro tiene una grasita media amarillenta. Que dice, esa es la médula. ¿Ya? Entonces, dentro del hueso, miren, estos son los huesos, si se cortan. Dentro del hueso va a haber una estructura media amarillenta. Esa estructura se llama médula. La médula. En esa médula es donde se van a formar las células sanguíneas, los glóbulos rojos. Ahí se van a formar. Entonces, miren, cuando una persona tiene alguna enfermedad, entre ellos puede ser el cáncer a la sangre, o lo que se conoce como la leucemia. La leucemia es el cáncer que ataca a los glóbulos de la sangre. Entonces, los glóbulos rojos de esa persona necesitan cambiarse. Porque esas células están infectadas. O se mata ese virus a través de tratamientos que son las radioterapias o las quimioterapias. Pero dice que puede haber trasplante de médula para que puedan producir nuevas células, nuevos glóbulos rojos, que ya no estén contagiados con el virus del cáncer. Entonces, se puede hacer el trasplante. Se puede cambiar, modificar esa médula. Ahora, ¿cómo se hace eso? Puede hacerse, dice, con un autotrasplante de médula ósea. Que quiere decir que, dice, de uno mismo, las células madres se toman de uno mismo antes de recibir el tratamiento de radioterapia. O sea, van a sacar la médula de la misma persona y lo van a guardar. Luego, esta persona se va a someter a los tratamientos de radioterapia, de quimioterapia. Y luego de ello, le van a volver a colocar la misma médula. Entonces, esa médula va a empezar a producir glóbulos rojos sanos. Ya no van a estar infectados. Ese es uno. Cuando lo hacen de uno mismo, se llama autotrasplante. Auto significa uno mismo. Pero, si no lo pueden hacer de uno mismo porque de repente ya la médula está mal, pueden hacer de otro. ¿Y cómo se llama cuando cogen de otra persona? Se llama alotrasplante. Alotrasplante de médula ósea. Alo significa otro. Las células madres se extraen de otra persona, ¿no? Que se llama donante. La persona que te va a dar esas médulas o esa célula madre se llama donante. Pero cualquier persona puede ser donante. Para que pueda donar la sangre o pueda donar la médula, la persona tiene que ser compatible. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener algo en común, algo de manera general. Que los pueda hacer un parecido. A eso se llama compatible. ¿Y quiénes pueden ser los compatibles? Los hermanos. Si yo me enfermo y necesito un trasplante de médula, los primeros que van a tener que ser estudiados para ver van a ser mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos hermanos del mismo papá y mamá. Entonces podemos ser compatibles. Pero también dice que pueden ser compatibles papá, mamá, pueden ser compatibles contigo. Ahora, si no encuentras a nadie, nadie puede ser compatible contigo. Entonces, en ese caso, sí se va a buscar ya en los registros nacionales. Pero tú sabes que eso está carísimo. ¿No? Va a ser muy caro. Ahora, otra manera de poder buscar el trasplante y lo cual está ayudando bastante a la solución de estos problemas es las células madres del cordón umbilical. Ustedes saben que cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre, ¿por dónde recibimos todos los alimentos? Por el cordón umbilical. Ese cordón umbilical que nos une a la mamá, que al momento de nacer lo cortan y se forma el ombliguito, por ese ombliguito nosotros recibíamos los alimentos, no por la boquita, por el ombligo. Entonces, dentro de ese cordón umbilical, esas células se llaman células madre. Son células que están produciendo tejidos. Y dentro de ellos, las células madres de la médula ósea. Entonces, los médicos, cuando nace un bebé, lo primero que hacen a veces es guardar las células madres del cordón umbilical. Para que puedan utilizarlo en algunos trasplantes de personas que lo necesitan. Ahora dice, como el cordón umbilical o la sangre del cordón umbilical es tan inmadura porque recién es el bebito, recién nacidito. Sus células todavía están inmaduras, no han madurado mucho. Entonces, hay menos necesidad de que sean compatibles. Así como cuando hemos hablado de la sangre, hemos dicho que para hacer trasplantes de sangre, tenemos que ser del mismo grupo, para poder hacernos trasplantes tenemos que ser compatibles. Si yo soy del grupo A, me tienen que poner sangre del grupo A. Si somos del grupo B, me pueden, tienen que poner sangre del tipo B. Si soy del grupo AB, me tienen que poner, puede ser el grupo A o grupo B. Pero no me puede, al grupo A no le voy a poner el grupo B. ¿Por qué? Porque ahí destruyen mis células y me matan. Tenemos que ser compatibles. De igual manera, cuando te van a hacer un trasplante o nos van a hacer un trasplante, la persona que me va a trasplantar o me va a donar, me va a donar la médula, tiene que ser compatible. ¿Ya? Tiene que tener algo en común. Y, pero cuando son las células del cordón umbilical, como son maduras, dicen, no hay mucha necesidad de que sea compatible. Lo pueden colocar a cualquier persona. Entonces, miren lo importante que es conocer todo ello. Sí, ya vamos a responder las preguntas. Sí. Vamos entonces ahora a avanzar. Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué es la médula ósea? Hemos hablado de médula ósea, ¿no es cierto? Pero no me dijeron qué era la médula ósea. Mira, Gabriela, no me aparece su pantalla. Ahora sí. ¡Ah! La médula ósea es un material blando y esponjoso que está presente en los huesos grandes. ¿Cuáles son nuestros huesos grandes? Nuestras piernas. El fémur. ¿Ya? El fémur. El húmero. Entonces, ahí va a estar la médula ósea, adentro del hueso. Como una grasita amarillenta, esa es la médula ósea. ¿De qué se encarga la médula ósea? Produce más de 200 mil millones de células sanguíneas cada día. Miren, 200 mil millones diario está produciendo nuestra médula. Ahí están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, en la parte interna de nuestros huesos, del fémur, del húmero, ahí se van a formar nuestras células de la sangre. En ese espacio que se llama la médula ósea. ¿Ya? Muy bien. Dos. ¿Uno mismo puede ser donante de médula ósea? ¿Qué dicen? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la persona que dona uno mismo? ¿Cómo se llamaba? Autotransplante. Correcto, autotransplante. El autotransplante cuando uno mismo puede donarse. ¿Cuál es la diferencia entre autotransplante y alotransplante? Que el autotransplante tú te donas a ti mismo y el alotransplante otro te dona. Correcto, Guillermito. Esa es la diferencia. Auto viene de uno mismo. Autotransplante es uno mismo. Alotransplante es otra persona te va a donar. Cuatro. ¿Por qué no se necesita tanta compatibilidad en la sangre del cordón umbilical? El cordón umbilical es... Madura. Está inmadura, muy bien. ¿No? Entonces, si está inmadura, las células no necesitan mucho que estén mucha compatibilidad, ¿no? Las células de la sangre del cordón umbilical son tan inmaduras que hay menos necesidad de ser compatibles. Correcto. ¿Qué les pareció la lectura? Interesante, ¿no? Entonces, si te preguntamos, ¿dónde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas? ¿Dónde se forman? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se forman? Médula ósea. Correcto. Médula ósea. ¿Y dónde se encuentra la médula ósea? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la médula ósea? ¿Dónde se encuentra la médula ósea? ¿Dónde se encuentra la médula ósea? En los huesos grandes. En los huesos grandes. Ahí se forma la médula ósea. Muy bien. Espérese, mi espérez. Pero si va a estar colgado el video. Ya. ¿Puedo seguir? Sí, mi... Muy bien. Vamos a continuar, entonces. Verificando el aprendizaje. Proteína que da el color rojo a la sangre. ¿Cómo se llama? Hemosianina. Hemoglobina. 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 Plaquetas. Glóbulos blancos. Hematíes. Hemoglobina. 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 Dos. Elementos de la sangre cuya función es defendernos. ¿Cómo se llamarán esas células? Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Correcto. Elementos de la sangre cuya función es coagular la sangre. Cuando se hace la herida, lo taponea. ¿Cómo se llama? Plaquetas. Plaquetas. Correcto, Jessica. Plaquetas. Plaquetas. El grupo sanguíneo es considerado el donante universal. Puede donar a todos. Oh, oh, oh. El grupo O. Oh, oh, oh. ¡Oh, oh, oh! El grupo sanguíneo es considerado el receptor. Todos le pueden donar. Todos. Grupo AB. ¡Oh, oh! Grupo AB. Grupo AB. La concentración baja de hemoglobina en la sangre produce una enfermedad llamada... ¡Anemia! 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 Los valores normales de hemoglobina en la mujer adulta es de... ¡La B! ¡La B! ¡La B! ¡La B! De 11,5 a 14,5 gramos por decímetro de litro. ¡La B! ¡La B! Sigamos practicando. Son células con forma de disco bicóncavo. Medios hundiditos. Era los glóbulos rojos. ¿Con qué otro nombre se conocen los glóbulos rojos? ¡Trombocitos! ¡Trombocitos! ¿Con qué otro nombre se conocen los glóbulos rojos? ¡Los glóbulos rojos! ¡Los glóbulos rojitos! ¡Los glóbulos rojos! ¡Hematíes! 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 Hemos dicho que tiene tres nombres, ¿no es cierto? Glóbulos rojos, eritrocitos y hematíes. Tres nombres tienen los glóbulos rojos. Muy bien. Dos. Se llama trombocitos. ¿A cuál de las... ¡Plaquetas! 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 ¡A las plaquetas! ¡Correcto! Ese es su segundo nombre, ¿no? Plaquetas o trombocitos. Tres. ¿Con qué otro nombre se le conoce al glóbulo rojo? ¡Veicet! 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 es transportado por los huesos o la sangre? ¡Sangre! 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 Cinco. ¿No es un elemento forme de la sangre? ¡Agua! 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 El agua no encontramos ahí. Seis. ¿La función de la coagulación sanguínea? ¿Quién la hace? ¡El glóbulo! ¡El glóbulo! Cuando hacemos una herida se tapa rapidito. ¿Quién lo cubre? ¡El glóbulo blanco! ¡El glóbulo blanco! ¡El glóbulo blanco! ¡El glóbulo blanco! No, la coagulación la coagulación lo descarga a las plaquetas. Muy bien. Muy bien. Siete. Es un tejido líquido de color rojo. ¡Sangre! 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 Ahora sí, entonces, hemos aprendido, creo, lo correspondiente a la sangre, ¿no? ¿Por qué tiene color rojo la sangre? ¡Por la hemoglobina! 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 Muy bien. ¿Cómo se llama la célula de nuestra sangre que lleva oxígeno y recoge dióxido de carbono? ¡Glóbulo rojo! ¡Glóbulo rojo! ¡Glóbulo rojo! ¿Quiénes son los soldados de nuestra sangre que luchan con el enemigo? ¡Glóbulos blancos! ¡Glóbulos blancos! ¡Glóbulos blancos! ¡Glóbulos blancos! Cuando me hago una herida, ¿quién coagula la sangre para que ya no salga? ¡Glóbulos blancos! ¡Glóbulos blancos! ¿Cómo se llama ese líquido? ¡Glóbulos blancos! ¡Glóbulos blancos! ¡Glóbulos blancos! ¡Glóbulos blancos! Correcto. ¿Qué me dijo él? Plasma. Plasma. Plasma, plasma, mi, plasma. Lo sacan en los tubitos y lo llevan a unas máquinas, lo hacen girar a grandes velocidades y se separa. En la parte de arriba empieza un líquido amarillento como el color del aceite, así, y abajo están las células. Ese líquido amarillento se llama plasma. Entonces la sangre está formada por el plasma y por las células sanguíneas. ¿Ya? Muy bien, los felicito niños. Ustedes son excelentes niños. Miren, esto del grupo A, grupo B, eso trabajamos en secundaria. Y ya ustedes ya lo saben. Entonces, la tarea para ustedes, en su cuadernito me van a indicar cuál es tu grupo sanguíneo. Le vas a preguntar a tu mamá, mamá, ¿cuál es mi grupo sanguíneo? ¿Cuál es el grupo sanguíneo de tu mamá? ¿Cuál es el grupo sanguíneo de tu papá? Tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. En una emergencia, al momento no vamos a estar haciendo sus exámenes. Tenemos que saberlo ya. Muy bien. Los felicito nuevamente. Ahora, la tarea. ¿Qué es la sangre? ¿Cómo está compuesta la sangre? Ahí me van a hablar del plasma, las células sanguíneas. ¿Qué células sanguíneas son? Y lo vas a graficar. ¿Correcto? ¿Qué es el grupo sanguíneo? ¿Y de cuántos tipos son? ¿Cuántos tipos son? A ver, ¿quién me dice? Dos. ¿Tres? Cuatro. Cuatro. ¿Cuál es el primero? Cuatro. ¿El primero? Grupo A. Grupo A. Grupo A. Grupo A. Grupo A. Grupo B. Grupo A, B. Y grupo O. Correcto. Ahí están los cuatro. Y me vas a explicar brevemente cada uno de ellos. ¿Correcto? Muy bien. Niños, por favor, queremos al próximo año tener nuestras clases presenciales. Ya queremos verlos a ustedes en el colegio. Pero para eso, todos tenemos que apoyar, hacer fuerza común, luchar contra este virus que está ahí, que nos quiere, quiere volver. Quiere volver a infectar a todos. Por eso, de ser cuidémonos y evitemos el rebrote. No permitamos que este virus vuelva a venir y a querer contagiarnos nuevamente. ¿Ya? Entonces, tenemos que cuidarnos. Ponernos el cubrebocas. Debemos tapar nuestros ojitos también. Y si voy a salir a la calle, tengo que ponerme un mameluco y cubrir mi cabello. Porque ahí puede pegarse el virus y llego a mi casa con el virus en la cabeza. Luego, las manitos. Si no están, si estamos en la calle, ¿qué debemos usar? Alcohol. Porque el alcohol destruye también al virus. Y si estamos en la casita, lavarnos con jabón. ¿Ya? Enseñen a su papá, recuerden a su mamá también, por favor. ¿Ustedes las quieren o no? ¿Quieren a su papá, a su mamá? Sí. Claro, ¿quién no va a querer? Entonces, tienen que cuidarlas. Mamá, lávate la mano. Mamá, lleva tu alcoholcito. Mamá, ponte tu cubrebocas y vas a salir. Mamá, ponte un gorro. Y así, cuídala. Ya, no se vaya a contagiar. Muy bien, niños. Ha sido una bonita clase. Los felicito. Por lo tanto, yo me despido hasta la siguiente sesión. La siguiente, sí va a haber un test de entrada. Vamos a dar el test de entrada. ¿Ya? Que Dios los cuide y no los cuide. Que les despido hasta la siguiente sesión. Chao. Chao Fernanda. Chao Fabricio. Chao Perlito. Chao Yarumi. Chao Jessica. Chao Juancito. Chao Carlos. Chao Paulita. Chao Miguel. Hoy ya no escuché a Miguel. Creo que no escuché a Miguel hoy día. Chao Ina. Chao Diego García. Chao Kaori. Chao. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.